Con el aumento del dengue se ha impulsado la campaña para combatir esta epidemia. Sin embargo, en el parque de Ginotepe Carazo están visibles los criaderos de Zancudo, que ponen en peligro la vida de los que asisten a este lugar recreativo. Por consiguiente, no solo este problema presenta el parque, también el mercado municipal se ve afectado por la insalubridad de las aguas negras que se estancan. No, lo que pasa es que tiene mal nivel este, pero la alcaldesa va a componer los trompes. Porque en otro sondeo anteriormente estuvimos viendo que el mismo problema presente en este parque, el caso del agua, que se está estancando aquí, y usted sabe que los casos de dengue se están prolongando más. Entonces, ustedes como trabajadores, ¿por qué no se les ha dado una solución a esto? La alcaldesa va a buscar cómo componer este parque, por eso no ha metido más. Entonces, hasta el momento van a seguir los criaderos de Zancudo. No, ya va a parar la cuestión. ¿Para cuándo estaría esa mejora? Señor alcalde, yo conmigo alcalde. Como el maquillaje, más o menos ya comienza a remodelar el parque. Vendedores y pobladores aducen que la alcaldía no pone mano duro en esta problemática. No obstante, este problema ya es de hace mucho tiempo. Los que no lo quieren ver los charcos, porque es que quieren ver ese Zancudo, y van a mandar a la brigada del pinza. Ahorita el gobierno está impulsando la campaña de vivir bien, vivir bonito, y estar protegiendo contra el Zancudo, el dengue. En este caso, pues, se está viendo todo lo contrario. ¿Cómo mira usted como poblador esto? Pero, tal vez es que, primeramente, yo miré que en Diriambas estaban fumigando y todo eso. Pero aquí no he visto la brigada. A veces después de Diriambas vienen para acá, hermano. Yo necesito decirle a la alcaldesa, que ya le di a ella propia, que me viniera a cerrar el hoyo de la esquina. Que es un homo, yo acabo de pagar para que me lo regalaran de tierra y piedra, porque ya no aguanto ese poco de agua. No, de noche, aquí no se aguanta el Zancudo. Más ahora que viene diciendo que lo que aguanta es la noche. Aquí es un Zancudero horrible. Porque lo manden a deslizar con minza. Que lo vengan a echar el té de veneno para estos Zancudos. Y la moca, que está insoportable la moca. No hacen caso para que solo sean interesados en la política, y política no queremos nosotros lo que queremos. Y la campaña que están impulsando ahorita, vivir bien, vivir bonito, vivir sano. No, la campaña que estamos haciendo nosotros es que la alcaldesa y el intendente nos ayuden a resolver a nosotros. Nosotros no queremos política de ninguna clase. Todavía no han pasado fumigantes aquí en el mercado, y aquí hay vacantes. Sinceramente, a las cuatro de la tarde, aquí debajo de la mesa del Zancudero, estamos peligrando, pueblo comerciante, en ese aspecto. Y en Carazo se han registrado unos 36 casos de dengue, un 20% más que el año pasado, y unos 130 casos sospechosos en los ocho municipios del departamento. Se espera que se remodele el parque y así eliminen los criaderos de Zancudos de esta cabecera departamental. Para más noticia en menos tiempo, informó Eliezer Blas.